¿Qué es la intención de este tipo de eventos? La intención de este tipo de eventos es de compartir tecnologías muy avanzadas y compartirlas de manera que se pueda tener aquí en Bucaramanga estar actualizados en la ingeniería de tejidos de última generación y además cómo la ingeniería de tejidos desde la academia puede incluso aplicarse a campos nuevos como el de la alimentación. Aquí vimos ingeniería de tejidos donde construimos tejidos con una impresora 3D a través de la bioimpresión y también vimos un ejemplo de cómo se podía construir el primer bistec vegetal impreso en 3D. Es muy bueno que las personas tengan acceso a eventos de este tipo y es muy bueno incentivar estas actividades para que los jóvenes y los que no son tan jóvenes puedan estar actualizados e incluso dirigir sus estudios y dirigir sus actividades y conocer mejor cuál es el panorama global, cuál es el panorama actual y puedan participar o estudiar para moverse a este tipo de ciencias. La patente es una pequeña contribución a lo que puede ser útil como una alternativa vegetal a la carne de manera que en el futuro muy próximo tengamos una alternativa donde la carne pueda ser compuesta de proteínas vegetales, pueda ser sana y sobre todo pueda ser más sostenible para el ambiente. En el caso actual sabemos que la ganadería intensiva produce un 14,5% de todos los gases de efecto invernadero de la planeta tierra hechos antropogénicos, o sea hechos por el ser humano. Por lo tanto, muy importante una alternativa para que en el supermercado se pueda elegir algo que sea parecido a la carne pero vegetal y que sea mejor para el ambiente. Sí, yo creo que Colombia tiene la ventaja de tener una gastronomía de muy alto nivel, una ventaja también de biodiversidad donde hay varios ingredientes, hay varios cultivos en la agricultura de productos muy interesantes y se puede utilizar como proveedores, por ejemplo, algunos proveedores colombianos que puedan ser, se pueda demostrar con esta tecnología que se puede tener un sustituto a la carne que sea sano y que sea mejor para el ambiente con ingredientes colombianos. Pues experiencia, la verdad, muy buena porque he sido recibido como si fuese un rey, la verdad, me han tratado muy bien, hemos visto la cultura y hemos estado en contacto con personas de muy alto nivel, tanto en la investigación como en la academia. Por ejemplo, aquí en Bucaramanga, la verdad, el semillero de ingeniería de tejidos está intentando aportar junto con FITEC traer, por ejemplo, personas que son a la vanguardia, como en el caso nuestro, de nuestro equipo de Novamit, donde podamos aportar nuevas ideas y que Bucaramanga pueda ser en un futuro incluso el centro de la ingeniería de tejidos aquí en el país. Gracias. 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 Gracias.